Entre estudiantes y docentes no hay un solo vínculo. Además del pedagógico, está el lazo afectivo que se amplía a la comunidad educativa. Señor, no sé qué hacer, no podemos salir a trabajar. Señor, ¿cuál es el teléfono del hospital? Señor, no tengo internet. Señor, no me anda la compu. Señor, ¿cómo se descarga un archivo? Donde está la escuela, está la patria. Y cuando una docente, un docente, se comunica con cada familia, no solo se entregan deberes, también se brinda contención, ayuda amorosa y comprensiva. En Río Negro hay un compromiso docente que no paró la pandemia. Para saludar y decir buen día, hola o buenas tardes, digo Marí, Marí. Para decir yo me llamo o mi nombre es, digo Inche, digo mi nombre, Pingue. A ver, ¿quién se anima? Marí, Marí, Inche, Luana, Pingue. Marí, Marí, Inche, Benjamín, Pingue. Maestras y maestros, así como buscan o inventan estrategias para enseñar, también organizan la entrega de alimentos o cubren de su bolsillo la necesidad de alguien. También nos permitimos repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El soporte tecnológico, a veces desconocido, modificó el escenario, pero las familias saben que hay una maestra, un maestro presente, en el nivel inicial, en el primario y en el secundario, para escuchar, para apoyar. Las y los docentes enseñamos y aprendemos al mismo tiempo que nuestros estudiantes. Leemos cuentos, nos grabamos, los subimos a YouTube, para que esa historia ayude a pensar, a soñar o distraiga. Bueno, señor, ya lo hice y no sé si tengo otra actividad que hacer. Por ahí me avísame y yo lo hago. Hola, Daniel. Bueno, listo. Gracias por mandarme. Todavía no hay más actividades de inglés. Bueno, gracias. Chao, señor. ¡Inita a una loquita! Tengo que cuidar mi cuerpo. Bañándome, cepillame los dientes. También tengo que comer y comer sana. Hacemos muñecos para que te rías y te proponemos mirar el cielo, la luna y las estrellas desde alguna ventana de tu casa, para que este tiempo de cuarentena también esté lleno de esperanza, como el corazón solidario de la escuela pública. hasta que nos volvamos a abrazar, hasta que las miradas cómplices generen sonrisas, como hasta ahora, como siempre. Las y los docentes de la escuela pública enseñamos, aprendemos, recreamos, luchamos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo, y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de país y hablo de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar nomás. De cambiarla por cambiar nomás. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Unter, por una educación pública para la emancipación popular. Sí, yo ya hice el repaso de matemáticas. Oye, yo ya hice el repaso de matemáticas. Gracias por ver el video.